TikTok es la red social de moda entre los adolescentes y como en todo el ecosistema online es responsabilidad de los padres de familia educar a sus hijos para que la usen de manera adecuada. Como en la gran mayoría de redes sociales, en esta aplicación se expone visualmente el día a día de los usuarios y acciones vinculadas con su vida privada. Algunas recomendaciones que realizan los expertos para minimizar los riesgos son e ingresar a esta aplicación para familiarizarse con ella. Usarlas y observarlas le permitirá entender su lógica. Configurar la cuenta de forma que quede privada. Dentro de las opciones de configuración encontrará un sitio que dice privacidad y seguridad. Allí selecciona el ícono de cuenta privada. De esta forma la cuenta no queda visible para todo el mundo y no cualquiera puede enviar un mensaje. Configurar los controles parentales de la aplicación. TikTok también tiene unos controles de carácter parental. Eso le permitirá configurar cuentas de adultos para monitorear el uso de la cuenta de los menores. Allí también podrá configurar temas como cuánto tiempo puede permanecer un menor en pantalla por día. Establecer el modo de restringido para los contenidos no aptos de niños y adolescentes. Esto le permitirá reducir esa exposición al riesgo. Manejar una comunicación asertiva con los menores. Acercarse y configurar la aplicación con ellos. Incluso crear contenidos juntos puede ser una manera de generar confianza. Si su conducta es restringir tajantemente, esto puede inducir aún más a hacerlo sin su supervisión. Por esto es clave un lazo estrecho con los menores. No es aconsejable que antes de los 13 años su menor tenga celular propio. Se le puede dejar usar y explicar en términos de uso digital. Pero para que el celular sea de uso propio con acceso a Internet, la edad recomendable es arriba de los 13 años.